Mario G. Soña vuelve al baloncesto europeo tras cerrar su etapa en la NBA y no lo hace al Barça. Al menos de momento, firma hasta final de temporada con el Panathinaikos y hoy en el canal analizamos qué puede aportar el conjunto griego y si puede ser la puerta de entrada para llegar al Barcelona de Saras y Asiquevicius. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Mario G. Soña y una mezcla de rumores y fichajes. Al final del vídeo veréis por qué, pero hoy nos vamos a centrar mucho en este jugador croata que deja su etapa en NBA y que vuelve al baloncesto europeo y lo va a hacer, no al Barça, no de momento, ahora os lo explico, y si va a firmar hasta final de temporada con el Panathinaikos. De hecho, se intuyó, se intentará que pueda jugar esta misma jornada, es decir, el viernes con su nuevo equipo. Va a ser un vídeo interesante porque vamos a hablar del Barça, vamos a hablar de Mario G. Soña, del Panathinaikos, de todo el lío que hay montado y otros dos nombres del mercado que han animado las últimas horas de este mercado en la Euroliga. Un vídeo que de verdad te recomiendo que te quedes hasta el final y que comentes. Y además, si no te quieres perder nada, por favor, suscríbete, dale a la campanita y también al like. Bien, vamos a hablar de Mario G. Soña y la situación que ha sucedido con este jugador. La verdad que llamativa, poco usual en el baloncesto europeo, pero que voy a tratar de explicar de manera muy breve. Bien, Mario G. Soña debuta con el Barça, que entrenó el Barça en la época de Xavi Pascual, elecciona el Taneldraff, se va a la NBA. Hasta aquí todo normal. Pero en su salida, el Barcelona se guarda los derechos del croata para cuando vuelva a Europa. Bien, en ese momento es ahora, febrero de 2021. Él decide volver a Europa, los derechos los tiene el Barça, pero en el equipo de Saras, pues no tiene hueco realmente en el equipo. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Barcelona y el Panathinaikos, que curiosamente siempre ha sido uno de los equipos de su vida, lo ha anunciado en redes sociales, muchos gifs, mucho contenido relacionado con el conjunto griego, pues han llegado a un acuerdo para cederlo de aquí hasta final de temporada. A partir del 1 de julio, veremos qué es lo que pasa. Si hay un año más de cesión, si lo hace bien y va el Barça, lo que parece claro es que no va a volver a la NBA. Y esto es la primera gran noticia. Mario G. Soña, que tiene una carrera decepcionante en la mejor liga de baloncés de todo el mundo, se va a quedar en Europa muchos años. Y creo que esto es una buena noticia para la Euroliga, porque es un jugador con potencial de estrella en la Euroliga. Y vamos a hablar un poco de él, porque igual los más jóvenes del canal solo lo recuerdan de la NBA y es un jugador totalmente distinto al que vimos y a mí personalmente me enamoró en el tiempo que vimos en el Barça. Bien, Mario G. Soña tiene que, para mí, vivir dos etapas o dos situaciones en este corto espacio de tiempo que va a estar en Panathinaicos. Uno, un cambio de actitud. Creo que es un jugador que cuando se fue del baloncesto europeo, un jugador, yo creo que con un carácter, la palabra no es arrogante, sino como mucha valentía, poco miedo a lo que podía encontrarse delante, poca precaución ante el muro que se podría encontrar en la NBA y que yo creo que después de mucho tiempo pasando por banquillos sin tener muchas oportunidades, recordamos sobre todo su última etapa en Portland también, pues yo creo que ahora esto le ha tenido que hacer madurar y le va a hacer volver al baloncesto europeo, yo creo, con otra mentalidad diferente. Y es que creo que ese cambio de mentalidad le va a permitir optar en ese casting, porque podría ser un casting para poder ir al Barcelona el año que viene, que entiendo que será su objetivo final. Ahora o dentro de un año más, no sé, bueno, se podría valorar, pero incluso el próximo verano podría ser un gran fichaje para el Barça. Creo que ese cambio le va a permitir desarrollar todo el baloncesto que tiene Mario G. Soña, que para mí es un absoluto talentazo. De hecho, fíjate cómo eran las cosas en aquel momento, que fueron por Zingis y el drafteados a la vez. Todo el mundo pensábamos que el que iba a ser muy bueno era Mario G. Soña y que por Zingis, pues bueno, tiene un físico tal, pero nunca había jugado Euroliga, que vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador. Y bueno, pues las circunstancias de las carreras de uno y otro, pues ya las conocemos, han sido diametralmente opuestas. Pero Mario G. Soña además lleva a un contexto ideal. Panatineco está construyendo algo nuevo, con cambios en la dirección de la presidencia. Ha habido cambio en el banquillo hace poco, ha entrado Catas, con una dirección deportiva llevada por dos exjugadores míticos del Panatineco, Salbertis y Diamantidis, y están buscando cambios. Es un equipo que además va un poco a la deriva, no tiene un rumbo fijo, no va a llegar a meterse en los pre-offs, y esto le va a permitir a Mario G. Soña poder crecer, poder tener minutos. Mario G. Soña es un jugador que te puede jugar en el 2, en el 3, y hasta si quisieras en un falso 4. Pero yo creo que la posición donde más va a poder brillar es siendo prácticamente un 2 y teniendo mucho tiempo el balón en sus manos. Porque este jugador en la NBA ha demostrado que es un muy buen defensor, yo creo que se ha adaptado bien en ese sentido a la liga, que tiene un físico imponente para Europa, creo que es un jugador que si consigue trasladar todo ese dominio físico al baloncesto europeo, va a ser tremendo, no este año, sino ya para medio plazo. Y que es cierto que también ha tenido problemas en el tiro, que no ha sido un gran lanzador, se le acerca la línea, con lo cual yo creo que todo eso va a poder mejorar y lo puede convertir a base de práctica. Pero es que para mí, algo que hacía muy bien Mario Gessoña en su momento era crear. Es un jugador muy anotador, es cierto que mucha tendencia en aquel Barça de Xavi Pascual de ser un verso libre, demasiado uno contra uno y tal, pero un jugador con un primer paso tremendo, con una potencia física espectacular para ir al aro, y luego que no tenía miedo a levantarse desde cualquier posición, y ese puntito de arrogancia le permitía ser un jugador muy bueno. Entonces yo por eso hablo, una de las capacidades deportivas que tiene, que para mí son increíbles, es un jugador joven todavía, y luego pues de ese cambio de mentalidad que tiene que dar si quiere ir a un equipo como el Barcelona de Saraita Sikevicius, porque ahora se va a encontrar un contexto muy favorable. Howard Sanros no le puede competir, Nedovic por mucho que quiera tirar muchos tiros, su jugador que para mí es peor que Mario Gessoña, Papá Petru no es ese perfil de jugador, pero imaginémonos un Nedovic acompañado de Mario Gessoña, y por qué no de Papá Petru, o Howard Sanros, que tuvo aquella historia a boboras de colocarlo de base. O sea, crearías un perímetro, la verdad que muy interesante, jugadores altos, fuertes, físicos, y que sería bastante llamativo. Pero claro, si tú quieres trasladar ese juego, que yo creo que le va a venir bien un poco para rodarse y recuperar un poco el feeling con el balón y con el juego, lo quieres trasladar al Barcelona, a ti no te vale el jugador que fuiste cuando viniste, o te fuiste del Barça rumbo a la NBA. Saraita Sikevicius creo que ha demostrado con todos los jugadores de su plantilla, el único caso ha sido el tema de Hurtel, que si quieres ser bueno, tienes que pasar por el aro de ser un jugador muy defensivo, de un perfil bajo, entre comillas, ser muy defensivo, de no salirte del guión, de ser un buen ataque protagonista del juego coral, y eso, pues yo creo que Mario Gessoña, con el paso de los partidos, y entiendo que si en un futuro lo habla con Saraita Sikevicius, va a ser el peaje, que yo creo que es en su favor, además, porque le va a permitir todavía brillar mucho más. Ejemplos, Mirotic siendo una gran estrellano que se ha convertido, siendo mucho mejor jugador Mirotic que Mario Gessoña, o Corey Higgins, esa reconversión que ha vivido en los últimos meses. Yo creo que ahí está lo no llamativo, así que yo me quedo con eso, con que Mario Gessoña y que venga a Europa, es una magnífica noticia. Otro nombre, Costa Cufos, el griego, este sí que llamó la atención, fue un fichaje que salió el pasado fin de semana, y que quería comentarlo, llegó la baja de un mes de Hasan Martin, tiene Octavius Ellis en el juego interior, y parece que este equipo, el olimpiaco, se ha tratado de dar un paso más adelante en el mercado, fichando a Costa Cufos, un jugador muy interesante, que viene un poco con una marca de no haberlo hecho bien en Europa, fue el año pasado firmado por CSKA de Moscú, y sus números fueron 3,7 puntos, 3 rebotes, en ningún momento se adaptó, problemas físicos, pero tal, estamos hablando de un jugador de 30 años, que es cierto que tiene un look que parece ser mucho más mayor, que tiene 11 años de experiencia en la NBA, y casi ha generado 50 millones jugando a baloncesto, es decir, es un jugador que en la NBA le han dado dinero, y es un buen jugador. Costa Cufos metido en dinámica, es un jugador que a media distancia te da muchas opciones, porque tiene buena mano, es un buen pasador, y sobre todo es un chico que en ataque te va a dar una referencia que ni Octavio Solis ni Hassan Martins son, es un jugador diferente, no es Milutinov, porque no lo es, pero es una pieza que te puede encajar, y además, aquí hay otro factor, que yo estoy a lo de escosecha propia, y se está hablando mucho cuando hablas con gente de Grecia, que puede ser el último año de Basilis Espanulis, y tal vez el último año, o uno de los últimos años de Giorgio Sprintez, es decir, parece que el Olimpiakos va a vivir un proceso de reconstrucción, que yo creo que deportivamente ya lo está dando, pero moralmente, a nivel de aficionados, pues todavía no lo das hasta el momento que se retiran las grandes estrellas, o se van esas estrellas, y creo que la llegada de Kufos, que tiene una edad perfecta para poder llegar a un equipo como el Olimpiakos, a sentarse y hacer 4 o 5 buenas temporadas, puede ser ese cambio de traer jugadores griegos, que te den ese plus, que den ese saltito, como Papa Nicolau, por ejemplo, cuando volvió de la NBA, no sé qué pensáis, pero realmente me parece un fichaje muy lógico por parte de Olimpiakos, muy lógico por parte de Costa Kufos, y que creo que estas dos uniones de la lógica, nos pueden llevar a un buen rendimiento deportivo, tendrá que adaptarse, Olimpiakos creo que está prácticamente agotando sus opciones, están en el top 8, pero puede ser que esté sembrando de cara al futuro, yo me imagino a este jugador, y a Tyler Dorse, que también es griego, pudiendo ir el año que viene Olimpiakos, y pueden ser unos buenos sustitutos, evidentemente muy lejos del nivel de los otros dos, Printessi y Spanolis, pero sí que le pueden dar un salto de calidad a esta plantilla, veremos, yo tengo mucha curiosidad, igual que la tuve cuando fue a CSK, yo le doy otra oportunidad a Kufos, porque creo que es buen jugador, y veremos a ver qué tal lo puede hacer en un sistema como el de Olimpiakos, con Giorgio Svartokas, y por último, de manera rápida, David Kramer es el jugador que ha firmado el Bayern Múnich, para reforzar su perímetro, un combo bastante atlético, del propio director deportivo, ha hablado de la mejora que le puede dar en lo físico, en posiciones exteriores, y sobre todo también una mejora en el tiro, es un jugador de 1'96, 24 años, que tiene experiencia en la G League, y que llega para dar profundidad a un Bayern que intuye que puede meterse en los playoffs, o que va a estar en la pelea hasta el final, por estar en los playoffs, yo creo que se van a acabar metiendo, no sé si quintos, pero pueden acabar en la octava plaza, y ser un equipo muy rocoso, así que, ese es el otro fichaje, ha habido muchos movimientos, pero me quería quedar con Mario Gessoña, con Costa Kufos, y con Kramer, que la verdad que para ser un equipo de la zona media alta, han fichado un jugador de perfil bajo una vez más, y seguramente, no sé si para ahora, pero igual para el futuro, en los comentarios vamos a hacer una charla interesante, nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós.